Y llegan ellos, cierran este super duelo con Sin tu amor de Sandra Mianovic. Flor Anka, Dan Breitman. Preparados, listos, duelo. Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que nos une para siempre Que no es algo de repente Si yo pudiera confesar Cuanto te extraño Si soy la misma que te dio su corazón No quiero acostumbrarme A vivir este destino Sin tu amor Sin tu amor Ya no sonríen las mañanas Sin tu amor No sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Soy un manoco De recuerdos Soy la sombra De lo que algún día fui Sin tu amor La habitación Es un exilio Es un exilio De ilusiones De ilusiones Fuerte el aplauso Para Dan Breinman Y Flor Anca Que cierran este duelo A todo talento Como nos ha costumbrado